Hacemos una vuelta, vuelta, vuelta Yo no olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas Porque yo no olvido a las viejos, porque me ha dejado cosas muy buenas ¿Hala? Es bueno pa' ballar y la murata, malvada, malva no va La vida que vuelve La visión del año Por lo van alegres Al que tiene todo, todo lo que quiere Y sus navidades siempre son alegres Hay otros muy pobres que no tienen nada Son los que prefieren que nunca llegar Por lo van alegres Por lo van alegres Por lo van alegres Al que tiene todo, todo lo que quiere Y sus navidades siempre son alegres La vida que vuelve desde la parranda En noches de reyes todo el mundo canta La vida que vuelve La visión del año Por lo van alegres La vida que vuelve desde la parranda La vida que vuelve desde la parranda La vida que vuelve desde la parranda Un año que viene y otro que se va Caigo un ramillete Caigo un ramillete De un pinto rosal Un año que viene y otro que se va Un año que viene y otro que se va Un año que viene y otro que se va Un año que viene y otro que se va Con salud y con prosperidad Entre pitos y batracas, entre música y sonrisa Redoncha nos avisa que ha llegado un año más Las mujeres y los hombres un besito nos daremos Entre todos cantaremos, llenos de felicidad Vamos todos a cantar Año nuevo, vida nueva, más alegre los días serán Año nuevo, vida nueva, con salud y con prosperidad Oh luna que brilla en diciembre, se oye el rumor de un cañonazo Oh luna que brilla en diciembre, se oye el rumor de un cañonazo Esta patata querida, viene a darte un feliz año Esta patata querida, viene a darte un feliz año Un feliz año para ti, un feliz año para ella Un feliz año para toda la familia de PM Un feliz año para ti, un feliz año para ella Un feliz año para todos Un feliz año para ti, un feliz año para ella